Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo.com y en su radio y televisión favorita, Coaching Gold Radio y Televisión, también en Televisión Golf, también en Radio PV Golf. Bienvenidos, gracias por estar ahí. Hoy nos acompaña Enrique Ugarte, abogado de pro madrileño, que además tiene otras actividades y que nos las va a contar. ¿Qué tal estás, Enrique? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantado de estar aquí. Lo mismo. Y una de sus clientas ha sido, de estos programas, copresentadora conmigo, Kei Echavarría. ¿Qué tal estás, Kei? ¿Qué tal? Hola, Enrique. Qué gusto, qué bueno, qué emoción me dar compartir contigo, Enrique, en esta entrevista. Sé que la vamos a disfrutar muchísimo y nos vas a contar muchísimas cosas, que por lo que tengo entendido es tu primera entrevista, porque siempre ha sido una persona muy conservadora y no le gusta contar mucho, pero hoy sí nos va a contar bastante cositas que queremos saber de él. Y te vamos a hacer lo que te sienta bien a gustito para que sueltes, sueltes, sueltes. Muy bien, entonces eso me hace. O sea que no hay. Se entrecorta. Se corta un poco el sonido. Has cambiado de sitio y se corta un poco el sonido, pero creo que sobre la marcha iremos consiguiendo que se arregle, ¿vale? Perfecto. Esto, pues nada, Enrique, arranca por bulería. Cuéntanos quién es Enrique Ugarte y tu despacho de abogado y también tus temas de, que lo hablábamos antes de empezar, de hostelería. Anda, cuéntame lo que... Os cuento, encantado. Enrique Ugarte es un abogado con 49 años, cumplidos en el mes de diciembre y que lleva dedicado a esta profesión que le encanta, que le encanta. Yo siempre digo que a mí me hubiera gustado vivir del fútbol y dado que era un jugador pésimo de fútbol, al final, y por segunda, a mi segunda pasión, que es el mundo del derecho. Tengo una asesoría en Madrid, una asesoría familiar con mi hermana y con mi mujer, en el que, bueno, pues nos dedicamos a, en estos tiempos incluso todavía más difíciles como los que nos ocupan ahora, pues asesorar. Asesorar a tanto a empresas como a particulares. Kei lo sabe porque, aunque ya tenemos una amistad, y por ahí ha ido mi despacho. O sea, mi despacho es un despacho de asesoría y mis clientes, al final, la mayoría, terminan siendo mis amigos. Y Kei es el mejor ejemplo. ¿Por qué será eso? ¿Por qué terminamos siendo tu amigo? Yo creo que es por un conjunto de cosas que tienes tan lindas, Enrique, como es. Transmite mucha seguridad, transmite mucha honestidad, cercanía. O sea, ese es un don muy bonito que tú tienes porque la verdad que lo que más necesitamos en los momentos difíciles que tenemos en nuestras vidas, y necesitamos de un asesor que no, que no, que verdaderamente confiemos. Porque muchas personas a veces tenemos, decimos, uno, que los abogados, pues, no quiero decir la palabra, pero que es como incómodo. Me podré fiar, me podré... Y lo que tú transmites es algo muy bonito, transmite demasiada seguridad, no sé, y honestidad. Ante toda honestidad, el fiarse de ti es como ir, te entrego, es como orar a Dios y decirle, aquí estoy, Dios mío, lo dejo todo en tus manos. Entonces, es que es la manera como yo me sentí, porque en un momento de mi vida estuve en unos problemas, y cambié de ocho abogados. Y cuando encontré a Enrique, fue como, uff, por fin, por fin encontré lo que yo quería. Pero es por, aparte de su simpatía, aparte de que es una persona alegre y que no te asusta cuando vas y te sientas ante un abogado y decir, bueno, estoy más nerviosa que cuando voy a estar junto al juez. No, él te transmite aquella seriedad, aquella paz, aquella seguridad, y se vuelven muy cercanos a ti. ¿Sabes tú que tienes esos dones? ¿O es una de tus tácticas que tiene, que no lo creo que sea así? ¿O sabes tú que tienes esos dones tan bonitos que le transmites a todo tu cliente? Uno pasa, uno se conoce muy bien. Uno se conoce muy bien. Y yo lo que sí conozco, sobre todo de mi profesión, es que soy consciente que la gente que viene a verte te viene a ver con un problema. Con un problema o bien para que se lo soluciones, porque ya el problema lo tiene, o bien porque la gente es preventiva y lo que viene es a consultarte antes de poder tener problemas. Entonces, al final, no se nos puede escapar que los abogados vivimos de eso. Y entonces, y del grado de crispación y de tensión con el que vienen nuestros clientes al despacho. O sea, vienen con un problema, cuando es un problema, pues como comentaba antes a Mariano, antes de entrar en la antena de familia, pues porque tiene un problema y hay una crisis matrimonial. Viene con un grado de crispación muy, muy alto. Entonces, tú, aparte de enfocarle el tema jurídico, le tienes que dar tranquilidad. Le tienes que dar problemas. Además, tienen solución y que si no lo tienen, pues tampoco tienen solución. Entonces, eso el cliente lo tiene que saber. Y ahí es donde enlazo con el tema de la honestidad que eso es clave. O sea, yo creo que en 25 años que llevamos nosotros con el despacho abierto, sí que siempre hemos tenido el enfoque de que, si bien al final vives de una facturación y que, oye, pues tienes que, los asuntos los tienes que cobrar y los tienes que, pues tienes que mantener una estructura, una familia y es tu negocio, al final sí que también lo deprima es que la persona que venga, pues, sea sonrada. O sea, si el problema tiene solución, le digas cuál es el camino y le presupuestes y se lo cobres, por supuesto. Y si no tienes solución, también. Decir, oye, mira, cuidado, es que no tienes nada que hacer. O sea, no te gastes dinero. Oye, cede en esto, en esto y en esto porque lo otro va a ser meterte en un camino que lo único que te va a llevar es a crispación, a judicializar tu vida durante un montón de años y al final ese tipo de clientes, desde un punto de la honradez hay que hacerlo así y desde un punto de vista también de negocio hay que hacerlo así porque una persona que no tenga solución al final termina siendo un problema para tu despacho. Con lo cual, ¿por qué? Pues porque al final se terminan enterando que su problema no tenía solución y que su abogado le engañó y que le sacó el dinero para llevarle un asunto que realmente no era asunto, que no se lo debía llevar. Entonces, yo en ese tema, no te voy a engañar, que claro que me conozco y claro que uno sabe los valores que tiene y la seguridad que da pero créeme que en muchos no es una seguridad fingida o sea, es una seguridad que uno tiene por el conocimiento, por la experiencia porque sabe lo que tiene que hacer, pues tú y lo que tiene que hacer todos nos podemos equivocar, ¿eh? O sea, en 25 años he cometido equivocaciones, seguro, seguro pero que a la larga vas adquiriendo una experiencia que te permite pues dar un mejor asesoramiento entonces, oye, el despacho mío no es el mismo que en el año 94 en octubre cuando me colegio ¿por qué? Pues porque esta profesión es una profesión que se va aprendiendo a base de coger experiencia de coger experiencia, de coger experiencia no solo jurídica sino también de trato con el cliente no todos los clientes son iguales, ¿eh? Después está, por ejemplo, tú que llegas con una predisposición o el cliente que te viene ya o muy picardeado o de muchos abogados o que ya sabe entonces son gente que después se puede complicar pero bueno, el tema de la honradez y la cercanía por supuesto son dos valores que creo que todo va a ser solidario Y es que es parte de vosotros también que sirva como psicólogo porque a mí lo que me ayudó muchísimo también en su momento dado que tuve mis problemas fue cómo hablas, la psicología que le das porque tenga el problema solución o no tenga la solución te involucra de una manera como aplica la psicología ¿Eso también es parte de vuestro trabajo o es algo que tú lo haces porque tú sientes que así el cliente el cliente pues se va a sentir mucho mejor? Vamos a ver, es parte de nuestro trabajo y también es parte de nuestro riesgo y es un riesgo que hay que medir muy bien ¿Por qué? Porque nosotros cuando alguien llega y al final te deposita en la mesa su confianza y te dice oye, llévame al tema dime lo que tengo que hacer entonces tenemos un poder tenemos un poder y tenemos una influencia sobre nuestros clientes que al final muchas veces toman decisiones en su vida mediatizadas por lo que nosotros les asesoramos entonces, ¿por qué? pues porque le das seguridad y dices, mira, creo que este es el camino correcto por lo cual tienes un nivel de influencia desde el punto de vista también psicológico que has de medir muy bien sobre todo porque al final yo en ese aspecto sí que intento poner encima de la mesa de mis clientes cuando tengo que dar un asesoramiento que tienen que tomar decisiones en su vida importantes donde al final sean ellos los que tomen la decisión decir, oye, cuidado este es el camino que hay estos son los caminos que hay elige tú por este camino te puede ocurrir esto yo intuyo que te va a ocurrir esto por este camino tienes esto, otro ¿por qué? porque tenemos mucho poder y si el cliente perdón que te termine si el cliente elige mal o sea, tú crees que elige el camino que no es el más adecuado tú le hiciste para que elijas el otro camino o le recarga que este camino bueno, que haga lo que quiera pero en realidad este es el camino que debes de tomar o sea, yo soy un cliente mío al final yo tengo la certeza de que el camino que está eligiendo es un camino erróneo bueno, pues posiblemente y me ha ocurrido y me ha ocurrido en mi vida profesional deja de ser mi cliente porque yo al final yo te puedo yo te puedo pero si yo veo que tú vas hacia el precipicio yo no te voy a empujar y posiblemente posiblemente no voy a caer contigo te diré te equivocas y yo para seguir ese camino lo siento pero no no te puedo no te puedo acompañar porque no creo porque te va a ocurrir esto esto y esto entonces si esa es tu decisión yo en ese camino lo siento pero no te puedo acompañar por eso la relación prefieres abordar el cliente tiene que ser siempre una relación de cercanía de confianza de ahí te enlace con la primera pregunta que al final se generan amistades ¿por qué? pues porque porque al final terminas hablando y bueno y en esa evolución Mariano lo ha dicho al principio y dice oye cuéntanos tu vida profesional y tu vida personal pues de hecho gracias a esa cercanía y a esa amistad pues hoy con muchos y con algún cliente del despacho tengo incluso negocios o sea ¿por qué? porque esa relación de confianza nos ha llevado a proponerme pues oye mira Enrique que dentro de un grupo empresarial la pata jurídica es una pata importante oye métete con nosotros e invierte con nosotros y ha habido carros en los que me he subido también de alguno me he bajado o sea a veces que no todos los negocios funcionan bien tuve ese negocio y al final ves que y al final cierto es que yo mi negocio es mi despacho y es el que entiendo y es en el que invierto 12 horas diarias pero después tienes otros negocios de amigos y conocidos y tú que los conoces y a Mariano le llevaremos a comer le llevaremos a comer a Mariano le encanta esa parte y tengo que pasar a desconfinarme de esa parte porque he ganado 15 días los gobernantes que tenemos a día de hoy nos dejen salir y reunirnos en un restaurante yo creo que el programa lo podemos continuar allí y hacer la comida y hacer la comida allí vamos a seguir hablando de restaurantes de comida estoy sorprendido porque no sé si se ha grabado pero ni siquiera si vosotros lo oís yo lo estoy oyendo yo estaba dudando me quitaba además los cascos hay un atasco en mi calle es la primera vez que lo oigo en casi tres meses gente gritando la manifestación una manifestación por parte de Vox en el cual es una manifestación pacífica en coche para evitar eso es entonces ya decía yo digo que está pasando aquí en el centro de Madrid ¿verdad? no, no yo vivo en el centro de Guadalajara nos trasladamos aquí hace cinco años por circunstancia y la verdad es que como te he dicho antes me he comprado un paquete de tabaco he salido justo antes de conectar con vosotros y he oído pitos digo qué demonios le he contado a mi mujer qué ha pasado en esta ciudad y claro siguen y siguen y siguen y es que claro debe ser la manifestación de Vox que es en coche claro estaba convocada en Madrid en Madrid estaba convocada en el centro en el centro de Madrid castellana serrano y demás y después y era en coche cada familia en su coche y además estaba autorizada creo que por delegación de gobierno me dijo que Santiago Abascal venía hoy aquí así que a lo mejor tiene que haber algo que ver pero bueno vamos a dejarlo ahí entraremos en política si así lo deseamos que en este programa ya saben que no hay ningún problema además yo me caliento que es horrible cuidado pero primero les voy a recordar que se suscriban suscríbanse Golfi está ahí no se les olvide es carnívoro va a su casa y les puede morder no es una broma si no voy yo que he tenido COVID pero no tengo anticuerpos no tampoco no se preocupen volvemos ya mismo no se vayan es solo una chispita ven unos consejos que por cierto me permite comer y ganar 15 kilos y volvemos ahora mismo un segurito se ha suscrito ya se ha suscrito a Coaching Gold Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf a Epic Española suscríbase y dale a la campanita tenemos nuevos sponsors como pueden ver y sin duda Glen Muir Glen Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf en hombre y en mujer y también para niños están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal están buscando una propiedad aquí en la Larganiza en Oviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de España Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla con dos agencias en Madrid se lo van a buscar en cualquier parte de España del mundo una página web un poco difícil Centuri acabo en Y 21 con número punto es barra agencias barra Antilla Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España que se ha y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de Golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales ah espero una cosa oye Pepe tú ves tú ves coaching golf radio y televisión sí claro pero lo ves y lo oyes y lo escuchas pero no es nada forzado no me mantes a golfi gracias hasta luego chao escuchas y ves coaching golf radio y televisión necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión eco eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos eco zapatos los mejores sin duda está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades no se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T necesita jugar como Tiger bueno pues empieza jugando con la bola de Tiger Bryston sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España mesas y sillas punto es visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite aquí estamos en la segunda parte y estábamos hablando hemos estado a punto de hablar de política pero de momento no vamos a cortar y vamos a darle paso a Enrique que siga comentando queríamos hablar contigo de eso los temas laborales abogados etcétera y también el tema de evidentemente de ese gran negocio que tienes y tú me decías además que estás sobreviviendo con ICO si eres una persona que te han concedido un ICO creo que hay que ponerte en un artar eso no ocurre cuenta vamos a ver nosotros a raíz de como os comentaba de la vida profesional se te presenta y si nos presentan a raíz de amistades la posibilidad incluso de participar en negocios somos conscientes de que todos los negocios necesitan de un asesor de una persona que se sepa la normativa que sepa cómo actuar y entonces a raíz de eso surge la posibilidad de unirnos a un grupo empresarial del centro de Madrid tenemos dos restaurantes uno que se llama Brutal Inclambar en el que Kei ha estado conmigo buenísimo buenísimo por si la loca que están justo en la calle Cádiz y en el callejón Álvarez del Gatón justo en el centro de Madrid cierto es que ahora estamos tremendamente preocupados porque efectivamente son negocios que tienen ahora mismo en la fase 1 no vamos a poder abrir en la fase 1 en la que estamos ahora mismo no se puede abrir de que nos abren en Madrid el día 25% ¿por qué? pues porque solo se permite la apertura con establecimientos con terraza y la terraza con un porcentaje de un 50% de su utilización con lo cual en el interior de los locales no se puede abrir entonces estamos preocupados precisamente no por una cuestión normativa sino por una cuestión de que para que esto vuelva a funcionar tenemos que dar seguridad y la seguridad ¿por dónde viene? viene de que estamos ante un virus del cual se conoce se conoce mucho pero no se conoce todo porque la información que llega y la opacidad que parece en el origen del virus en Wuhan en China pues no se sabe realmente se tienen muchas dudas de cuál es el elemento que puede servir de contagio pero lo que sí está claro es que lo que tenemos que dar al cliente en definitiva es seguridad también en las asesorías o sea la gente que venga a visitarnos aunque ahora hay instrucciones por parte del gobierno y por parte de justicia de cómo se tiene que realizar el trato con el cliente también es verdad que uno se da cuenta con esta situación del COVID que las nuevas tecnologías esta que estamos utilizando para esta entrevista o las propias relaciones con los clientes se pueden mantener yo no tengo la sensación de estar desconectado de mis padres hablo con ellos casi todos los días por esta por Zoom y les ves todos los días y con lo cual dice oye con mis hermanos y con grupos de amigos nos estamos conectando de tal manera que esa cercanía se pierde el cuerpo a cuerpo que es parte de lo que es la relación humana pero bueno pues hoy por hoy nos tenemos que adecuar a ella con respecto a los negocios pues está claro que tendremos que y nosotros por lo menos en nuestros restaurantes ya lo estamos haciendo y es establecer todas las medidas y pecar por exceso que por defecto o sea si entendemos que existe la posibilidad de transmitir el virus por los envoltorios en la comida a domicilio pues limpiémonos los envoltorios nosotros los estamos limpiando que el bar tiene que estar cuando hablan en un perfecto estado que cada servicio habrá que proceder a una limpieza tendremos que hacerlo o sea no queda otra ¿por qué? porque si ¿cuál es el peor síntoma o el peor elemento que hay en una relación profesional una relación de servicios como son las antes la incertidumbre el hecho de que la gente piense que el ir a comer a un restaurante le puede contagiar ese miedo lo tienen mis padres por ejemplo Enrique yo no voy a ir al cine yo no voy a ir al teatro yo no voy a ir a comer a ningún restaurante hasta que este tema no esté claro hasta que seamos capaces todos los que intervenimos en este tema poderes públicos y gente que prestamos los servicios de dar seguridad a la gente de que se puede ir a comer a Enclán Brutal Bar porque no te vas a contagiar y porque vas a disfrutar de una comida con amigos si no somos capaces de transmitir eso la hostelería se hunde en España correcto además hay un problema adicional yo os lo cuento y me contáis yo iba a ir a una notaría tenía que firmar unos papeles llegué allí todo con medidas hay que ponerse guantes antes de entrar la mascarilla tienes que llevar tu propio boli o te lo limpian allí tal no sé qué vale todo muy bien todo estaba muy bien organizado caminos esperas todo te habían dado cita previa exactamente a una hora nos sentamos mi mujer y yo con la separación correspondiente nos sentó el notario que es amigo y jugador de golf y me llevo muy bien con él y le gano bueno esto es otra historia y bueno nos sentó allí y tal no sé qué y el problema era la gente apareció un niño pequeñito sin mascarilla sin guantes sin nada su padre es un irresponsable no tiene otro nombre apareció una señora donde nosotros estamos y se sentó al lado mío porque iba hablando por teléfono y se le fue la olla entonces no está en los profesionales y en el negocio el problema está en nosotros que hay gente que mete cabeza bueno pero para ahí lo que tiene que operar es dentro de por supuesto de la educación de una de una transmisión de oye ponte la mascarilla dile a tu hijo ponle la mascarilla a tu hijo o sea nos tendremos que corregir unos a otros hasta que nos vayamos educando o sea somos un país latino somos un país difícil entonces huimos de las prohibiciones o sea en España y yo creo que en general la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer no le gustan las prohibiciones pero en este caso lo tendremos que hacer o sea la gente que viene a mi despacho viene con su mascarilla la gente que cuando se va desinfecto las visitas que he podido tener por necesidad durante este durante este tiempo y la gente que que entre en el restaurante lo creo que bueno pues en el restaurante entras a comer por ejemplo no coincido el hecho de que a ti ayer en la notaría te separaron de tu mujer con tu mujer llevas un niño todo el día con lo cual las medidas fijas lo hacen lo hacen los supermercados también lo hacen los supermercados el resto pero hoy por hoy pues oye con tu mujer vas en el coche y con tus hijos estás conviviendo con lo cual con ese círculo con ese círculo quizá quizá no sea no sea necesario pero tiene que haber una evolución y lo que ocurre es que aquí estamos en una generación que que no vivimos ninguno de los que estamos aquí presentes y tampoco tampoco tenemos referencia en lo que fue la gripe del 18 que duró dos años y que terminó no con una vacuna sino que terminó desapareciendo o sea no hay una vacuna para la gripe del 18 que se cargó al tercio de la población europea y aquí vamos a ver qué ocurre la vacuna será la la bicoca y será genial porque nos permitirá vivir y volver a lo que intuíamos que era nuestra felicidad que era la vida que teníamos antes pero eso es complicado y si no ocurre pues tendremos que cambiar todos nuestros hábitos y bueno pues dentro de esos hábitos está el que tendremos que dar seguridad y amoldarnos a lo que viene y amoldarnos a lo que viene Enrique yo tengo una preguntita para ti que siempre he estado curiosa por saber yo sé que tú amas mucho tu profesión como abogada y todo eso pero y teniendo tanto éxito como tú lo tienes porque ya te conozco durante muchos años he visto tu evolución he visto el crecimiento de tu despacho me acuerdo que antes cuando te conocí pues empezaste tenía dos o tres personas y ahora todo es un buffet súper considerado y muy bastante bastante bien bueno ¿por qué surgió el que tú quisieras pues montar tu restaurante irte a otro sector teniendo tanto trabajo porque mientras tu negocio iba creciendo se quiere decir que hay más trabajo todavía lo cual no es para aburrirte ¿por qué entonces tú también querías meterte en otras cosas que sabes que también hay que dedicarle tiempo sabes que también es algo que la hostelería es bastante difícil y es una cosa muy delicada ¿qué fue lo que te llevó a eso? ¿esas inquietudes? Lo va a contar en la tercera parte porque Mariano siempre me cortas cuando quedas voy a por ti cariño voy a por ti no es que estoy viendo estoy viendo vamos me ha salido el anuncio que quedan 10 minutos hace 5 con lo cual lo corto ahora se pone a hablar Enrique y ¡zas! se corta todo así que es preferible si os parece que hablemos en la tercera parte ¿te parece Enrique? perfecto perfecto sí sí encantado encantado vamos a ello ¿qué os parece? genial volvemos ahora mismo no se me vayan sigan los consejos gracias por estar ahí son ustedes estupendos no sé cómo me pueden aguantar les quiero mucho volvemos ahora les he dicho una cosa suscríbase a Hípica Española pero suscríbase y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold y por supuesto a Radio TV Gold ¡ay! me caes me caes ¿quieres ser un un lince y mejorar su juego mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos Lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de arte normal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de mesas sillas de Puma 4 de campamento de futbol.com de coaching o radio y televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano al europeo y también el español el español también sí sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho de práctica visiten soygolfista.com.co y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad soygolfista colombiana hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf ajit ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925-3835-53 móvil whatsapp más 34 667-7078-42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzón lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar chao chao oye verónica te voy a decir una cosa ¿tú escuchas y ves coaching golf radio y televisión? hombre claro todos los días a menudo hombre todos los días no tampoco te pases de vez en cuando muchas gracias muchas gracias escuchas y ves coaching golf radio y televisión oye suscríbete suscríbete a coaching golf radio y televisión a radio tv golf a televisión golf y por supuesto a ahí lo tenemos bienvenidos última parte y no por ello menos importante tengo que cambiar la coletilla pero es que no sé cómo hacerlo estábamos le he cortado a Kay que tengo esa manía la corto justo ahí cuando nos quedamos sin tiempo y enrique enlaza enlaza la pregunta porque es que tienes mucho que hablar sobre eso por eso lo he hecho me preguntaba el porqué el porqué me incorporo a clientes cuando tengo una asesoría que me ocupa efectivamente gran parte de mi tiempo pues precisamente por eso porque yo creo que la variedad está yo huyo de hacer dos días lo mismo o sea dos días lo mismo es un testillo o sea entonces ¿qué busca uno en la vida? pues tener cosas preocupaciones proyectos pues basta que alguien confíe en ti y yo creo que algo para que encima es atractivo porque son unos negocios que encima aquí los han gestionado los han gestionado muy bien con lo cual pues era una una inversión que ya está más que recuperada y que es un proyecto bonito un proyecto partiendo de cero oye tenemos un restaurante un sitio donde además nosotros vamos tenemos encima un acuerdo un acuerdo que es genial porque yo he visto mucho negocio de hostelería hundirse porque era lugar de reunión de los socios y al final se comían el beneficio los socios suele suceder tenemos un acuerdo donde los socios y tú lo viste que pagamos los socios pagamos vayamos con quien vayamos tenemos un descuento de un 30% sobre el precio de la casa que pagamos los socios pero por lo menos sabes que hay que cubrir los costes de tal manera que oye yo voy ahí yo celebra mi cumpleaños con mi familia voy a comer con amigos voy a comer con clientes es un sitio de reunión donde encima se come bien y te tratan bien en el que dices oye genial ese proyecto es tener variedad tener variedad y tener varios proyectos tanto de carácter profesional como de carácter personal oye que siempre todos suman y entonces era y encima que bueno que los socios con los que estoy son buenos amigos miembros con lo cual pues es unirte a gente con la que tienes con la que te llevas bien con la que disfrutas con la que con la que te relacionas y que te vienen bien y tú les vienes bien a ellos pues es un proyecto que a día de hoy ha funcionado a partir de hoy ya veremos es un tema que estamos estamos estudiando y no no es mero de esperar de ti Enrique porque tú eres muy inquieto tú eres muy inquieto y siempre te gusta hacer cosas nuevas y y por eso yo creo que también es lo que te ha enlazado a hacer otras cosas pero aquí yo estoy para para ponerte un poco fuera de contexto porque si no Mariano es el serio y yo soy la que es la que le saco las cosillas eso es eso es y a mí me gustaría yo sé que esto es muy serio que ser un abogado es como un cura las cosas que te cuentan tus clientes es algo como una confesión hay que mantenerla pues cuidarla y como un cura como he dicho antes cuéntanos alguna anécdota de un cliente que tengas divertida cosas que te han pasado cosas que te han presionado cosas que que a ti no se te han olvidado que te dice bueno vale la pena seguir haciendo mi labor porque aparte de que me lo disfruto aparte que te dan también mucho dolor de cabeza porque yo sé que te lo coges muy en serio pero cuéntame algo divertido algo divertido con clientes que te han pasado sin ponerlos a ellos ningún tipo divertidas puedes tener anécdotas anécdotas judiciales anécdotas de situaciones cómicas ocurre que son cómicas vistas después muchas veces a toro pasado porque no ten en cuenta que vienen gente con gran cantidad de problemas que no puedes que tú no puedes por lo menos de cara a ellos no puedes te idealizar después tienes que mantener una distancia con los problemas de tus clientes porque si no al final te puedes volver loco te puedes volver loco entonces los clientes muchas veces cuando llegan hacen verdaderas locuras y tú les tienes que parar los pies o sea gente que en un momento determinado con tal de hacer daño a la persona con la que tienen enfrentamiento pues son capaces de destrozar casas de destrozar coches de destrozar con tal de olovar a la parte a la parte a la parte contraria entonces bueno pues eso muchas veces les tienes que parar los pies tiro el coche por un barranco con tal de ella entonces no quemo la casa digo no tío es que si quemas la casa estás cometiendo un delito o sea que bueno no o gente que te llega que como le den dinero y dice como no me lo pague bueno entro o ahora que está muy en muy en boga hay que tener cuidado con el tema de los desahucios o sea la desgracia desgraciadamente y encima se está fomentando el poder la ocupación de viviendas y la ocupación de tal pues tienes clientes que en un momento determinado ante una ocupación de un bien suyo pues se quieren tomar la justicia por su mano y dicen oye que voy y lo he hecho de la manera que sea entonces ahí tienes que ir parándole los pies cuestiones de esas muchas de hecho ahora se puede hasta empadronar o sea ocupa una casa y se empadrona en ella o sea eso ya es el colmo yo lo voy a intentar en mi latinaja a ese pueblo yo voy a ocupar el palacio de oriente y me voy a empadronar enrique hay más trabajo ahora por todo esto que está pasando por todo lo que nos viene por todos los cambios que va a haber tú vas a tener más trabajo tú crees que vas a tener más trabajo con eso y cuál es tu visión hacia el futuro a lo que viene yo a mí siempre me gusta concentrarme en lo que hacemos en el presente claro ir paso a paso con lo que está pasando pero claro siempre tenemos que tener un plan B un plan B y ver un poquito más allá de lo que va a pasar y de las cosas que vienen ¿cómo tú ves todo? ¿cómo tú crees que va a evolucionar todo este proceso? del tema hostelería hemos hablado de la preocupación o sea yo en los bares y los restaurantes jurídicamente tengo mucho miedo tengo mucho miedo porque además no es una crítica o sea no es una cuestión y creo que no es un programa de manifestación política pero sí que es cierto y eso es un hecho constatable de que la manera en la que se está legislando en la que se está legislando este gobierno está generando mucha incertidumbre de tal manera que no sabemos realmente lo que va lo que va a pasar incertidumbre que viene por la incertidumbre del propio virus o sea no es una cuestión de decir que lo estén haciendo mal cada uno podrá tener su visión de cómo lo están haciendo pero sí se está generando mucha incertidumbre ¿esa incertidumbre qué genera? trabajo o sea nosotros desde el punto de vista asesoría no hemos parado no hemos parado y no vamos a parar o sea que nos vamos a tener que reciclar de la manera de atender a nuestros clientes por supuesto pero que en estas épocas las asesorías y los abogados tenemos más trabajo también es verdad que vamos a tener que porque los clientes van a venir con dificultades económicas eso es situación nos engolgaremos igual o sea los despachos medianos como el mío bueno pues en ese aspecto siempre nos hemos pedido de también adecuarnos muchas veces a la posibilidad económica del cliente tienes un nivel tienes también una experiencia tienes unos valores que siempre te oye que tienes que respetar pero muchas veces te adecuas a cómo viene el cliente en qué situación viene cómo te pueden pagar o cómo te pueden pero lo que es ahora mismo nosotros en el confinamiento hemos trabajado como nunca ¿por qué? pues porque cualquier modificación legislativa cuidado cualquier modificación o cualquier comentario político que después iba a una normativa después iba a una publicación en el BOE y que no siempre coincidía en su contenido decía por un lado otra cosa es lo que después aparecía en la norma y después en una interpretación de la norma obliga a un despacho como nosotros que tenemos cerca del asesoramiento de unas 80 empresas a 80 llamadas para explicación de realmente qué tenían que hacer por lo tanto el trabajo que hemos tenido ha sido brutal y cada cuatro días además porque todo cambió cada cuatro días ten en cuenta que se sacaron normativas pues la 8 2020 la 14 2020 la 15 2020 la 18 2020 o sea son todo una batería de metralleta de BOE y muchas de ellas con información que era contradictoria o sea una corregía a la otra de tal manera donde un día donde un día a un cliente le asesorabas que lo que podía tener es una sociedad con todos sus trabajadores en un IRTE porque no iba a tener coste ahora le tienes que decir que o incorpora de alguna manera o en el mes de mayo va a tener un coste de seguridad social y en junio va a tener otro coste de seguridad social eso genera una crispación en la gente brutal y a nosotros también nos genera una tensión de que tengamos a tres personas dentro del departamento de laboral todo el día realizando informes de cuál es la normativa que ha salido y qué tienen que hacer nuestros clientes para evitar esa avalancha telefónica eso es una circular y tienes que anticiparnos a entonces trabajo vamos a tener a las puertas que eso recabe en que el negocio vaya mucho mejor ahí tengo mis dudas de que la gente después te pueda te pueda pagar pero bueno vamos a estar ahí y tenemos que estar con forma positiva aquí lo que hay que hacer es construir y construir y adecuarnos y que tenemos que hacer en lo normal es dar seguridad para que la gente tenga la tranquilidad de que puede venir a realizar ojo una consulta al abogado o a comer a un restaurante o irse de copas que eso no hemos hablado de poderse ir de copas a un bar tenemos que dar tranquilidad tenemos que dar y esa tranquilidad también hay que darla desde otro punto de vista que es de seguridad de que la gente no te va a coger el coi porque lo coges y ya no solo que nosotros a lo mejor en nuestra margen de edad que también se está moviendo gente con jóvenes jóvenes como nosotros ahí voy también que eres una persona joven yo quería saber cómo se relaja enrique en su tiempo libre que hace dos minutos juega para los manos juega al gol cómo lo hace cómo te relajas vas al gimnasio cuáles son tus momentos que tú es donde descarga toda aquella presión que durante el día puede obtener de todo el trabajo que tiene yo te voy a contar yo tengo 49 años y con 47 años tengo ya una prótesis de cadera ¿vale? ¿por qué? pues porque he sido un deportista compulsivo o sea yo me he dedicado toda mi vida a hacer deporte jugaba al fútbol sala jugaba al squash jugaba al tenis he sido runner y ahora lo que he hecho es adecuar mi vida a hacer el deporte que puedo hacer que es no impactar no impactar yo he corrido 22 años en la San Silvestre Vallecana entonces la corría todos los años la corría todos los años y ahora que he hecho pues tengo una bicicleta con la que hago todos los días media hora de reloj y una tabla de gimnasia o sea yo necesito hacer deporte si no incorporo el deporte a mi vida de hecho ya si no si no hago deporte mi mujer me manda a hacer deporte eso lo noto o sea cuando llevo cuatro o cinco días que no he podido hacer oye por agenda por trabajo por comida con clientes o tal llego a casa y me subo en la bici y hago lo que hace lo que decía antes Mariano o sea necesito estar solo entonces me cojo me coloco a lo mejor mi música y no muy alta y entonces ahí me doy hasta que rompo hasta que rompo a sudar y me quito ahí todo el estrés si no lo hago me subo por las paredes me lo creo os tengo que cortar estamos sobrados en tiempo no sé si va a caber no puede ser no puede ser no puede ser porque siempre habrá que hacer otro vamos a llevarnos a Mariano al restaurante cuando lo abran esté libre de COVID y hacemos el programa allí yo voy con mi familia porque siempre voy con mi familia ya sabes que mi empresa tú dices que tienes una empresa familiar no te quiero decir yo nosotros somos dos y medio mi mujer grabando yo haciendo que presento que es lo que realmente es que me tomo un vino el como y mi hija pululando por allí entonces esa es nuestra empresa 10 años yo tengo una de 15 y una de 12 con lo cual me los llevo también venga es un trato sí sí me parece muy buena idea eso no van a querer venir qué bueno qué bueno qué lindo muchísimas gracias por haber compartido con nosotros por dar nuestro privilegio de tenerte en nuestro programa Tomás de la Proyectiva en Conchigol no te oigo digo que mi mujer que la tengo aquí al lado ha dicho que está muy serio dice para lo que eres tú has estado demasiado oscuro dile a ella que vamos a hacer otro programa donde te vas a desencajar mucho más en el siguiente te mandamos la peluca de aquí y ya cambia todo no te peluques exactamente o la mía que mira como estoy yo también bueno esperemos que esté muy pronto con nosotros y en mejores momentos tomando el aperitivo de verdad desde tu restaurante y bueno y todas aquellas personas que necesiten un abogado honesto fiable cercano y estupendo y que transmite mucha paz mucha serenidad y cosas bonitas yo se lo aconsejo a todo el mundo porque ya tengo bastantes años conociéndote y sé que todas esas cosas es la que transmite y la tienes de verdad no hay más no hay más que verte la cara que tienes que siempre tienes una cara de felicidad y es así como recibes siempre tus clientes es así como lo has recibido durante muchos años y estoy orgullosa de ser tu clienta los que nos quedan y lo que nos queda y lo que nos queda una semana si Dios quiere y a mí me tienen que aguantar en dos días y gracias por votarme volvemos gracias chao chao adiós chao escucha si ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute golf tomando el aperitivo con par motor esquí en snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige mariano puerta desde españa les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de uruguay de argentina de españa de colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto pumacuatro.com el 4 con número Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925383553 whatsapp más 34 667707842 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesas-sillas.es teléfono 925-38-35-53 móvil whatsapp más 34 667-70-78-42 contáctanos síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play y iTunes El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión